Estimados estudiantes, en calidad de vicerrector académico del Poli, quiero reconocer todo su trabajo académico durante este semestre. Sé que ha sido una experiencia de aprendizaje diferente, pero estoy feliz de que cada uno de ustedes esté construyendo un sólido camino académico para ser los mejores profesionales de nuestro país. Espero que continúen así, entregando lo mejor de ustedes en estos últimos tramos del semestre. Mucho sexo.